¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Bersin Feriando con... ¡Helani Baby! Vamos a rellenar a Bad Bunny y nadie sabe, porque nadie sabe que va a pasar mañana, eh. Este es el intro al albúndice, a ver. ¡Qué lópez! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico suena! Esto ya está cabrón, wow. Ya voy pa' 30, Rolex y JP, yo no sé pa' qué. Si el tiempo pasa y no me doy ni cuenta, haciendo chavo, mientras tú comentas. Pero nadie sabe, no, lo que se siente. ¡Qué rico suena! 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 La temática del caballo gana la vida, la buena, me gusta Escuchame, está bueno, me gusta, tiene mucho feeling, transmite mucho esta canción, me gusta, me gusta, me gusta No sé si será una puya, no es decir que eres real, sino un ojo Es demostrarlo No es decir soy el mejor, hay que probarlo, no es hacer dinero Anuil creo que tiene una canción que dice que el drag, no sé, que diga real, que diga el mejor, siempre lo dice él No es por decir nada, pero está tirando su puñita por ahí, pero él está diciendo que es como para el que la agarre Como para el que la agarre, sí No es decir soy el mejor, hay que probarlo, no es hacer dinero, mi amor, es multiplicarlo No me llamen, estoy corriendo moto en Montecarlo, porque el dinero se hizo para adaptarlo, sí Y la Blascar no da decline, a ti te escriben todos ustedes, siempre en CDI Si en WhatsApp hablamos, los mejores all time, te sacamos del group shop, te dejamos offline Aprovecho el tiempo haciendo historia, y ustedes haciendo story time Ya no estoy en mi peak, ahora estoy en mi prime Por eso están rezando que me estrellas y están en cena Soy una obra de arte, Monali, su última cena Te va a dar diabetes, si Chuga está en la loma, tú te vas en la novena Yo mismo me impresiono como Randy Arosa Arena Bad Bunny salió, ponga sus discos en cuarentena Sonando en todos lados, secuestramos las antenas Yo soy del Caribe, meterle cabrón a mí me corre por la pena Arroyo 2004 en Atenas, el calentón está que arde Mi flow se lo dejo a Dios, ya tengo calde Porque mucho yo chingué, en la suite del bundle Creo que maduré, espero que no sea tarde A mí no me exija, Bad Bunny no es alcalde No me des tu número, yo nunca voy a amarte Dejen de comparar, saben que soy aparte Disfruten y ya, cada cual hizo su parte Escúchame... Escúchame cuando está perdido con todo lo que está lanzando Pero ahí, hay mensajes para que la chape Para que la chape, sí Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar Yo soy Bad Bunny, mamabicho, yo no soy normal Hay mucha gente deseando que me vaya mal Tristemente a esa gente le toca mamar Tú no eres mi fan real, por eso te tiré el celular A los reales, por siempre los voy a amar Que hable todo el cabrón que quiera hablar El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar Hasta el mino con la L, con la R suena mal Sin cojones me tiene la fama, nunca voy a cambiar Yo puedo moverme de PR, pero PR de mi alma nunca se podrá mudar Acabo de vivir Yo sé que no soy perfecto y tampoco quiero hacerlo Me gusta ser como soy, a veces bueno, a veces malo Y de ahora en adelante todas las decisiones de mi vida Las voy a hacer pensando en mí y solamente en mí Porque al final nunca voy a poder complacerlo a todo Siempre alguien te va mal y siempre alguien te va a odiar Nadie sabe lo que va a pasar mañana Que loco, todo lo que hace es una cosa que te sorprende Lo que va a pasar mañana Nadie sabe lo que va a pasar mañana Lo que va a pasar mañana Por eso hay abajo Por eso hay abajo Por eso hay abajo Oh 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 Que lo costó demasiado duro De todo modo, en general O sea, no sé cómo él crea Estas vainas así tan locas O sea, no te hace canciones como Comunes, que cualquiera se puede esperar ¿Entiendes? Sí, me ha sorprendido, la verdad que sí sonó Un intro, un buen intro Qué bien, siento que Que lo interpretó bien, lo finalizó Criminal, lo instrumentó, lo acompañó Pero perfecto Sebate es un genio No, no, no